¡Fina, fina, 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 fina! ¡La mambi, la mambi! ¿Dónde está la pausa del público de esta tarde? El 188 aniversario de la tierra de Insuparia, siendo el gran ingeniero de estos Raúl Pomani, del Consejo Municipal y del Grupo Técnico. ¡Fina, fina, fina! ¡Fina, fina, fina! ¡Fina, fina, fina! ¡Cuántas galletas! ¡Cuántas galletas! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Canapte y Canapte! ¡Cuántas galletas! ¡Cintura, cintura! ¡Maldito de las señoritas! ¡La mujer es como una flor! ¡Florece y luego se marchita! ¡Un fuerte aplauso al público! ¡El aplauso a las autoridades! ¡En el cielo, 712 de Vilar Jalio! ¡Ven, ven, ven! ¡Lore encantadora! ¡No seas celosa! ¡Porque me atormentas! ¡Con tus bandidades! ¡Lore encantadora! ¡No seas celosa! ¡Porque me atormentas! ¡Con tus bandidades! ¡Lore encantadora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con esa alegría! ¡Lore encantadora! 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 ¡Personal Caballero! ¡Lore encantadora! ¡Pero encantadora! ¡LoreFinando! ¡Pero momento! ¡Lore encantadora! ¡Pero MTV, ¡Ajujero! ¡Un plazo pajaro! ¡Se apone! También el tema. Así es el huancaneño. Así es el huancaneño. Así es el huancaneño. Así es el guancaneño, así es su alegría de noble barata, alma de acero, rosace, rebelde, muy húmido. Estrenando la fiesta, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche. Estrenando la fiesta, la noche, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!